Buenos días precios de los mares, ¿cómo estáis? Estoy encantada de que estéis por aquí. Yo soy Patricia, si acabas de llegar a este canal te invito a que te suscribas, sobre todo si te gusta la ilustración. En el vídeo de esta semana entra dentro de lo que es como todo este conjunto de vídeos que voy a hacer relacionados con porfolio. Una de las partes fundamentales de un portafolio es el saber desarrollar personajes y es más, el vídeo de esta semana iba a ser diseño de personajes pero luego pensé, ¿cómo vamos a diseñar personajes si a lo mejor hay que trabajar o machacar un poco el dibujo básico o el dibujo anatómico? Yo sé que son así, el dibujo anatómico no es un rollo porque yo quiero dibujar mi estilo y tal pero de verdad te digo que para poder desarrollar tu estilo a mí me parece fundamental el saber cómo se compone un cuerpo, qué relación tiene cada cosa con cada cosa, cuáles son las proporciones ideales, porque a partir de esa idealidad de proporciones y de estructura vamos a poder coger y modificar todos esos elementos para poco a poco ir dibujando y trabajando nuestro estilo. Así que no me voy a enrollar mucho más, os voy a seguir hablando acerca de cositas, os voy a enseñar truquillos y cosas que yo hago para desarrollar o para hacer así como mis caritas. Este vídeo está enfocado en caritas, está enfocado en rostros diversos, magníficos, así que nos vamos a poner a dibujar. En este caso yo voy a utilizar el Procreate para hacer todos estos ejercicios pero como siempre sabéis podéis utilizar lápiz o Photoshop o lo que queráis. Voy a empezar haciendo círculo porque es la base de la cara, es la base del rostro, se compone de diferentes partes y ahora lo vamos a ver. A mí me parece importante el saber, bueno me parece importante y porque a mí me lo hicieron machacar mucho cuando estuve estudiando, es saber hacer a mano alzada círculos que más o menos alcancen la perfección. Y de todas formas hasta que lleguemos a ese punto o si quieres ir más rápido siempre puedes utilizar en Procreate en este caso la herramienta de hacer círculos perfectos pero ya os digo que mejor practicar con vuestra manita. Para hablaros de cómo se compone una cara voy a utilizar la foto de esta muchacha que me ha parecido así que tiene unas proporciones bastante bastante ideales y es que la regla de los tres tercios significa que cuando aplicamos este círculo, este círculo de la cara nos va a dar las primeras dos partes. Una comienza en la parte superior de la cabeza hasta las cejas. Esta cruz, esta línea horizontal nos va a dar la posición de las cejas en la cara. La siguiente parte sería debajo justo de la nariz que es la parte baja del círculo y la tercera parte de la cara. Estas líneas que veis en amarillo nos van a dar también la distancia que hay o que debería tener entre nariz, entre la distancia de las cejas, entre la distancia de lo que sería la boca. Así que ahora eso, lo vamos a explicar un poquito más detenidamente. Como yo sé que esto es así hablado muy rápido, vamos a hacer una cara femenina y una cara masculina para que veamos todas estas partes. Como os decía, esta cruz que tenemos, por lo general yo creo que la gente tiende a pensar que es donde van los ojos y no, esta cruz lo que significa es la altura y donde van las cejas. Así que a partir de esta línea horizontal de donde van las cejas hasta abajo es donde vamos a sacar la línea y las líneas que van a hacer la cara. Después, como estáis viendo, voy a estar dibujando lo que son las cejas en la línea horizontal. La nariz es realmente donde va en el segundo tercio de la cara que es la línea esta de la parte baja del círculo. Y después para estructurar y saber dónde va la boca, la boca va en mitad del tercer tercio. Todas estas proporciones suelen ser básicamente tercios y mitades. Así que en la mitad del primer tercio establezco el dónde va el nacimiento del pelo, en el segundo tercio establezco en la línea horizontal dónde van las cejas, después a mitad de ese segundo tercio dónde van los ojos, en la parte baja del círculo establecemos dónde va la nariz y en la parte mitad del tercer tercio es dónde va la boca. También hay una cosa curiosa y es que todas las distancias tienen que ver con todas las distancias en una cara. Y eso significa, por ejemplo, que para saber la anchura en proporciones ideales de dónde va o qué anchura tiene la boca, va a tener la misma distancia que hay de pupila a pupila de nuestro personaje que estemos diseñando. Así igual que, por ejemplo, la anchura de la nariz, que va a ser, si tiramos una línea para arriba, justo la anchura que va a haber entre ceja y ceja. La verdad es que esto es bastante interesante de aprender. Y bueno, como estáis viendo, ya he establecido lo que sería la carita así femenina. También tened en cuenta que una cara femenina siempre tiene unas proporciones mucho más finas. Os hablo de proporciones ideales porque una vez conocido y sabido esto, podemos desproporcionar allá como queramos. También suelen tener a lo mejor las mujeres el cuello más fino, pero bueno, ya os digo que son proporciones ideales que para eso están como las reglas, para romperlas. Así que ahora lo que vamos a hacer es pasar al personaje masculino. Exactamente igual. Esta cruz horizontal nos va a dar dónde están la altura de las cejas, en la parte baja del círculo va a estar la nariz. Y hay una cosa curiosa, y es que justo a mitad de lo que serían los ojos hasta la parte baja de la nariz, ahí, esa es la distancia que nos va a dar el dónde van las orejas. Que siempre es importante ponerlas y también es importante saber ponerlas en su sitio para luego a lo mejor desproporcionarlo y hacerlo a nuestro gusto. Siempre un personaje masculino va a tener a lo mejor unas líneas como mucho más angulosas, va a tener a lo mejor el cuello bastante más ancho. Por lo general el cuello en un hombre le sale directamente de los lados o de los frontales de la cara para abajo, y eso es lo que le va a dar una sensación de más robustez. Así que pensad en todas estas cositas a la hora de hacerlo. Yo sé que son cosas y proporciones que a la hora de hacer nuestros personajes nos pueden venir bien, pero también sirven para hacer las cosas a nuestro gusto después. Cuando hacemos una cara en escorzo o en movimiento, a donde apunta esta cruz que hacemos al principio, porque si hacemos un dibujo frontal, obviamente la cruz va a estar en el centro, pero a poco que nos movamos o que hagamos un escorzo, esta intersección de las dos líneas es lo que nos va a dar la dirección de esa cara. Así que ya sea que miremos para arriba, miremos para abajo, o miremos, o miremos para donde miremos, es súper importante a la hora, antes de ponernos a hacer a lo mejor ojos, nariz, dónde va todo, es mirar y estructurar muy bien hacia dónde mira la cara, porque hay una serie de reglas, hay una serie de cositas que hay que tener en cuenta. Vale, ahora vamos a empezar a salir de la frontalidad, porque sí que es cierto que cuando diseñamos personajes no suelen ser o no suelen estar mirando directamente a la cámara, eso queda así como un poco forzado, por lo general siempre suelen tener un movimiento y un escorzo. Así que en este círculo lo que vamos a hacer es coger así un pellizquito de esta intersección entre esta línea vertical y horizontal y lo vamos a empezar a girar siguiendo la curvatura del círculo. En este caso el personaje va a empezar a mirar o va a estar mirando en una dirección un poquito hacia abajo y un poquito hacia la izquierda. Yo siempre suelo hacer estas líneas de la cara como un poquito suaves, así como si fuera una especie de L suave, y sí que voy a respetar siempre la línea horizontal, eso sí que a pesar de que no lo hago ya directamente como con todos estos círculos de estructura, lo suelo respetar. Entonces voy a colocar mis cejas en esta línea horizontal, también voy a poner la nariz que termine y que tenga un poquito así como una curvatura más forzada o con una perspectiva más forzada, haciendo que el pico sea así como un poquito más alargado. Voy a poner los ojos en el segundo tercio, que sería entre las cejas y entre la nariz, y luego la boca en lo que sería el tercer tercio a la mitad. Sí que es cierto que como este personaje mira hacia abajo, por propia perspectiva suele la parte superior ser más visible o tener más parte visible, con lo que esto va a significar que se va a ver más pelo, la frente puede ser más ancha o se puede ver una distancia superior entre la frente, y por ejemplo entre nariz y boca y lo que sería el mentón o la barbilla, estas distancias se van a acortar. Ahora sin embargo vamos a hacer un personaje diferente que mira completamente para la otra dirección y también en una dirección vertical completamente diferente. Entonces en esta parte también voy a seguir respetando la dirección y esa curvatura horizontal que me da el círculo para poner las cejas. Además, también voy a utilizar la parte baja del círculo para estructurar y poner la nariz, que además va a tener como una perspectiva más forzada porque está mirando hacia arriba. En este caso es un poco al contrario, la distancia entre la nariz, la boca y el mentón va a ser superior y sin embargo va a haber menos frente, esa línea entre el nacimiento del pelo y las cejas van a ser un poquito más corta y se va a ver un poquito menos de pelo. También eso para que siga toda esta estructura y toda esta parte, o sea, y toda esta dirección que nos da a entender que ese personaje está mirando algo en el cielo o en un techo o así lo que sea. En este caso no le estoy haciendo a los personajes una línea negra porque más o menos tampoco ha habido como demasiado boceto, así que lo voy a dejar así. Y vamos a pasar al tercer personaje que está mirando también hacia la izquierda pero todavía tiene una perspectiva bastante más forzada. Igual voy a seguir manteniendo la curvatura de la línea horizontal para las cejas y como veis tiene una distancia mucho más reducida entre los ojos. La nariz en este caso, como mira hacia arriba, tiene una naricita así redonda. Voy a hacer que se le vean los orificios nasales y como veis hay una distancia mayor también entre lo que es la parte baja de la nariz, la boca y lo que sería el mentón. Y ahora le estoy haciendo el pelo y este pelo también voy a hacer o va a tener como una parte visible inferior que si estuviera mirando hacia abajo. Así que bueno, todas estas cosas yo sé que es mucho pero de verdad practicarlo porque le va a dar también mucho dinamismo a vuestros personajes. Muy importante, cuando hacemos una cara que esté en escorzo, quiere decir que esté un poco ladeada, esta parte de aquí siempre va a ser más grande con lo que cuando dibujemos siempre es interesante hacer el lado más cercano a lo que sería el espectador o a lo que sería la persona que está mirando este dibujo. Por ejemplo, este ojo, esta ceja, tendría que ser un pelín más grande que lo más alejado que sería esta de aquí. Eso, tenerlo en cuenta a la hora de aplicarlo en vuestros dibujos. Vamos a pasar ahora a hacer el perfil o lo que serían caras de perfil y la estructura es simplemente la misma. Vamos a dejar el círculo con la cruz y yo suelo establecer como esta línea un poco inclinada que me va a dar la inclinación de la cara y luego suelo por lo general eso, respetar lo que son los tercios igual acordándonos de dónde van las cejas, dónde va la nariz. Hay una cosa curiosa con la oreja o con las orejas y es que os podéis fijar en vuestras propias orejas o las orejas de alguien que tengáis familiar o amigos cerca y es que por lo general el inicio y el final no suelen ser una línea recta, suelen también tener una inclinación que van así como acompañando la línea de lo que sería luego la mandíbula. Así que eso, tenerlo en cuenta. Voy a poner las cejas en la línea de las cejas, tengo la nariz ya establecida en la parte baja del círculo y para hacer los ojos dependiendo de vuestro estilo se pueden hacer así como si fuera un triángulo abierto como si fuera así más de frente pero yo lo que suelo hacer es que bueno, yo los ojos que suelo hacer suelen tener así como una inclinación, suelen ser así como ojos rasgados así que a pesar de que no es exactamente 100% dibujo anatómico lo voy a dejar así porque es más reconocible con el estilo que yo suelo hacer así que ahora para hacerle el nacimiento del pelo igual recordad que es más o menos en la parte media del primer tercio de la cara y de ahí vamos a empezar a sacarle todas las líneas que serían del pelo en este caso como estoy haciendo una chica le voy a hacer una coleta y para hacerle el pelo así como recogido sí que va a seguir la línea del círculo para hacer lo que sería completamente la cabecita vaya así que nada lo único que le tengo que hacer ya es ponerle pues nada un poquito así de pelo también le he dejado abajo lo que sería el cuello que le nace también del círculo y del inicio de la oreja y ya estaría a la hora de diseñar vuestros personajes siempre es súper súper además que divertido es siempre súper interesante el crear personajes diversos que tengan diferentes etnias que tengan diferentes formas de cuerpo por eso vamos a pasar ahora a hacer como diseño de personajes en función de la forma de la cara este es un ejercicio bastante bastante divertido que es el de establecer también nuestros círculos con la cruz y ponerle diferentes formas y empezar a crear y diseñar personajes en función de estas formas aquí ya a lo mejor podemos empezar a jugar más con las distancias con dónde va cada elemento de la cara también muchas veces la forma que le damos a las caras nos va a transmitir una serie de rasgos de personalidad una serie de rasgos eso de cómo son los personajes si son más afables si son menos así que eso jugad con ellos un ejercicio súper bueno para empezar a crear personajes a pesar de que todavía no tengan mucha expresión así que ahí os lo dejo como práctica donde podemos encontrar imágenes donde podemos encontrar fotos de todo tipo de modelos de todo tipo de gente hiper diversa todo lo que queramos encontrar siempre podemos utilizar Pinterest Pinterest ya sabéis que es como una súper red social un súper banco de imágenes donde están todas las imágenes que puedan existir yo creo que están ahí en Pinterest entonces sí que es interesante incluso haciendo capturas del mismo o sea hay un ejercicio que a mí me parece súper interesante que es por ejemplo hacer una búsqueda y en todas esas imágenes en toda esa rejilla que os sale en el muro hacer una captura llevarlo a vuestro ordenador a vuestro tableta o incluso lo podéis imprimir si queréis y con un lápiz dibujar el cómo están estructuradas esas caras cómo cada modelo tiene a lo mejor unas dimensiones o unas distancias diferentes entre ojos entre nariz entre boca así el cómo de ancha más estrecha más larga menos tienen las caras el pelo eso es súper interesante a mí es un ejercicio que yo hacía antes cuando estaba estudiando y a ver no está bueno estaba también ya Pinterest por ahí pero bueno si no es con Google igual también podéis hacer esa misma búsqueda probaros un ejercicio que también abre mucho la mente y os va a enseñar un montón de cosas nada os lo decías espero que os haya gustado este vídeo siempre te digo que le puedes dar un like así súper gordo si te ha gustado también puedes comentar si practicabas este tipo de cosas si ya lo hacías si hay alguna cosa nueva que no conocías y pues nada también me ayuda mucho si lo puedes compartir por ahí que se siga conociendo me ayuda mucho mucho a que siga creciendo el canal y te vuelvo a repetir que te puedes suscribir que eres más que bienvenida y más que bienvenido así que nada espero que tengáis muy muy buena semana y nos vemos la siguiente chao chao ¡Mua!